¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión de El Foco. Tenemos como invitado a Marco Ramírez. Bienvenida, mi querida Beca. Hola, ¿qué tal? Usted ya identificó dónde nos encontramos. Es imposible, ¿no? Es una de las grandes experiencias de la ciudad. Tenemos a espaldas el Palacio de Bellas Artes, una calle que en algún momento se llamó Mirador de la Alameda, en un costado de la Alameda, en la esquina de otra calle, que es una de las calles más misteriosas, pero también con más historias que contar y más entrañables de la Ciudad de México, la calle de López. Misteriosa porque hay un todo un debate sobre por qué se llama López. ¿Quién es el misterioso señor López que le dio nombre a la calle? Pues han surgido muchísimas teorías, desde Martín López, el constructor de los bergantines, con los que Cortés tomó tenostitlan, que decía que recibió un predio por esta zona. ¿Qué otro López? Ah, un regidor López en 1860 y tantos, en tiempos de Juárez, que vivió por aquí, pues allí en la calle de López. Así es, muchísimas gracias por la invitación, Beca Héctor. Es un placer estar aquí en López, y sí, efectivamente es una calle de mucho misterio. La biografía de las calles, su acta de nacimiento está en Los Cronistas, pero también está en Los Planos. Entonces, para conocer la vida de esta calle, aquí irnos a Los Planos, hay un plano de finales del 18. El de García Conde, ¿no? El del 93, ¿no? Ah, el de Castera. El Castera. Entonces, vemos que hay una pequeñita calle de 30 metros que se llama Callejón de López. Ya estamos en esta zona. Eso nos ayuda mucho porque si ya se llamaba Callejón de López a finales del 18, todos los posibles quedan descartados. Entonces, ya nada más tenemos un problema muy minúsculo, 250 años para averiguar. Ahora, yo también, siglo XVI, esta era una zona muy abandonada. Entonces, también, el que hizo los bergantines, pues se me hace que no debería vivir en un lugar. Debería vivir quizás, a lo mejor por su trabajo y las ataranzanas. Además, le fue de la patada porque no estuvo mucho tiempo en México. Se peleó con Cortés porque Cortés no le reconoció. Él construyó los 13 bergantines con los que se hace el asalto final. Exacto, sí. Se pone el sitio y gracias a los cuales de alguna manera cae la ciudad. Es una figura crucial en la conquista. Pero se pelea con Cortés, no le reconoce, se va a España a pelear y a alegar los títulos, regresa, se vuelve a ir. O sea, no era una persona que se hubiera arraigado en la Nueva España, pero tienes toda la razón. Y en todo caso, creo que también hay que recordar que la mayoría de los conquistadores recibieron solares muy cerca a Templo Mayor. Entonces, ¿por qué recibiría uno acá? Pero también acuérdate que les repartieron en lo que era Puente de Alvarado, en Santa María la Ribera, en Santa Cuba. Es decir, tenían sus predios, sus solares, pero luego les daban en otros lugares. Lo que Marco dice tiene toda la razón. No quiero caminar porque quiero decir algo de este tramo. Pero lo que Marco dice tiene absolutamente toda la razón. Estamos en una zona que estaba ya a las afueras de la ciudad, una zona de canales, cenagosa, infecta, de mosquitos, que se inundaba. Sí, de hecho había una sequía que venía desde el Hospital de Niños Pobres, que estaba hacia el este de esta parte. Atravesaba precisamente aquí a unos 30 metros y al atravesar ya se convertía el Callejón de López, se convertía en espaldas de San Juan de Letrán. Ahorita vamos a hablar de eso. Solamente no quería yo avanzar porque vamos a imaginarnos el origen de esta calle en sus tiempos muy remotos, cuando era este callejón mucho más estrecho. De hecho, había una serie de casas de este lado que lo estrechaban y esas casas eran las que daban forma a este callejón de López. Entonces, en 1850 y tantos, el empresario Francisco Somera, que es el mismo que compra lo que va a ser la tabacalera, la colonia de los arquitectos, él compra un terreno en el rancho de La Horca, que estaba ahí más o menos por el monumento a la revolución, y decide fraccionar para ser la colonia de los arquitectos. Pues este mismo empresario compra unas casas aquí y las hace tirar, las manda a tirar para poder ensanchar la calle porque tenía propiedades aquí. Entonces, era un callejón peligroso, sucio, estrecho. Gracias a Francisco Somera, lo quiero recordar, por eso no quería yo avanzar, tenemos hoy la anchura actual de la calle de López. Ahora dices, muy bien, avanzaba solamente unos metros y luego lo cerraban unas casas de manera que era una zona, una calle laberíntica. Sí, llegaba hasta rebeldes, que ahora conocemos como artículo 123. Pero lo bonito de esto es, el que no sepamos quién es López es, es fascinante porque mucha gente durante mucho tiempo supo quién era ese López. Era un conocimiento tan general que vivió aquí y sabían quién era, tan conocido era que nadie lo consignó. Y entonces eso es como un acicate para la crónica, muchas cosas que damos por hechas y que van a pasar, no van a pasar. Entonces, como historiadores nos hace pensar, dejar crónica, de eso quedamos por visto, pero no sabemos si vaya a pasar. Fíjate Marco, yo antes de salir consulté a José María Marroqui en el libro de la Ciudad de México, que sí tiene una entrada dedicada a la calle de López, pero mira lo que hizo. No, no pudo saber quién era López y entonces le dio la vuelta y cerró el capítulo y ni lo mencionó. Ese es el origen vago, brumoso de lo que sabemos de la calle de López. Y luego acabas de mencionar el colegio de San Juan de Letrán, porque pasando esta serie de casuchas que entorpecían el tránsito de la calle, seguía el callejón en un tramo que iba hacia donde hoy es Independencia y ese tramo se llamaba Espaldas de San Juan de Letrán, porque aquí estuvo el colegio de San Juan de Letrán para indios mestizos. Bueno, era la espalda el colegio, estaba digamos entre Madero y Venustiano Carranza, pero de este lado, viendo hacia el oriente. Quiero hacer una mención a este colegio porque ahí ocurre algo que es crucial para la literatura mexicana. En 1836, por ahí, se juntan una serie de muchachos de veintitantos años. Usted va a reconocer los nombres porque se llaman Manuel Paino, porque se llama Guillermo Prieto, José María Lacunza. Este llega, dice, fíjate nada más cómo en ese mundo, cuenta Prieto en sus memorias que esos muchachos se juntan para hacer una literatura divorciada de lo español. Estamos en la calle del exilio español. Fíjate nada más cómo se van cruzando las cosas de manera maravillosa en la ciudad. Pero ellos se juntan, acaban de pasar la independencia y dicen, tenemos que hacer una literatura nacional mexicana que no repita los modelos de la literatura española. Entonces, vamos nosotros a cambiar el curso de un país culturalmente, literariamente. Se juntan en esta zona donde nos encontramos en este momento y hacen su cena de inauguración. Son tan pobres, a mí me llaman la atención dos cosas de ese relato, son tan pobres que no tienen para un banquete. Entonces, lo que hacen es comprar una piña y darle un pedacito de piña a cada uno de los cófrades. Y luego, dice Guillermo Prieto, que llega un viejecito generosamente a apoyarlos. Ese viejecito se llama Andrés Quintana Roo y dice, cuando lo describe, dice, era un viejecito de 45 años de edad. En fin, bueno, y luego se volverá la calle del exilio español. Pero ya hablé mucho, vamos a cederle la palabra a Marco para que nos vaya guiando por esta vía. Bueno, algo que quería apuntar sobre las calles, la nomenclatura era muy específica. Las calles tenían nombre por manzana, es decir, un mismo tramo tenía muchos nombres. Sí, porque era un problema localizar, digamos, una dirección. Entonces, no había numeración. La numeración viene hasta después del siglo XVIII, es una reforma napoleónica. Y entonces, sí, ya sabemos, ya no importa que las calles se llamen diferente. Que también es una de las cuestiones que debimos de haber conservado esos nombres de las calles. Es una pérdida cultural increíble. Aquí estamos pasando por una de las marisquerías que en los 70s era toda un ícono al Nuevo Acapulco. Así es. Que era una de las marisquerías a las que todo el mundo venía, sobre todo burócrata, gente que trabajaba por aquí. Que también es una de las calles donde se come mejor. Es gastronómica la calle de López. Y empieza con esto, sí, con unos mariscos tradicionales. Y iremos encontrando el lugar clásico de la paella. La paella, sí. Sí. Bueno, hay de todo. Y además se va cambiando de acuerdo a los inmigrantes. Hablabas del exilio español, pero un tiempo también fue una calle donde había muchos alemanes. Claro, el casino alemán estaba aquí. Porque estaba el casino alemán. Y nos hablan un poquito de todo lo que pasó en ese casino alemán, sobre todo acercándose ya antes del 42. Pero antes de eso, hay historias que se tejen de espionaje internacional en ese casino, sobre todo en la época de Carranza. Había un personaje hindú, M.M. Roy, que era un hindú que lo estaban persiguiendo por todo el mundo y quería comprarle armas a los alemanes. Cayó en México, llegó al Hotel Genève y entonces venía a este casino a hablar para que lo financiaran los alemanes. Y entonces era como el espionaje central del mundo. Es el telegrama Zimmerman. Exacto, que tiene que ver con eso. Con eso, sí. Oye, me detuve porque, miren, encontramos la primera construcción que vale la pena ver, Beca. Un resabio de aquella vieja calle de López, de principios del siglo XX, evidentemente, ¿no? Sí, sí, finales del siglo XIX, principios del XX, de esta época que narra Marco, donde hay una primera migración, pues, no solo de los alemanes. No hay que olvidar que estamos muy cerca de la colonia francesa, lo habíamos mencionado en programas anteriores. Entonces, vamos a ver cómo en esta zona va a haber muchos de estos estilos de influencia internacional. También había la calle de los Cabarets, había unos antrazos, yo me acuerdo aquí. Sí, sí, sí. Pasaba y te daba hasta miedo voltearlos a ver. Sí, en las catacumbas. Sí, en algún lado. Sí, en el Manolo. El Manolo, era el lugar más célebre en los años 60. Sí, era, digamos, que empezaba aquí la zona roja, ¿no? Claro, porque ya estaba en los límites. Y terminaba en el famosísimo Callejón de los Pajaritos, que es la continuación, doctor Valenzuela. Hablaba Aguilar Camín del Manolo en una de sus últimas novelas, ambientada en los años 60. Y entras a ese lugar, pues, era toda la atmósfera de las vedettes, que eran, digamos, las nietas o las descendientes de las rumberas, las exóticas, que hacían bailes con plumas. Cuando la gente salía y decía, vamos a ver una variedad, se dirigía e inmediatamente pensaba en la calle de López. Entonces, aquí el terremoto del 85 fue cruel en este tramo, precisamente por eso. Es una zona cenagosa, como pocas en la ciudad. El recuerdo siniestro de la Procuraduría General de la República, la sede de la Policía Judicial, también daba miedo, precisamente, pasar por esto. Un edificio San Rafael, beca también, de una belleza tremenda. De inicios del siglo XX, un edificio Art Deco, completamente. Y que, bueno, es algo que ya habíamos mencionado. En toda esta zona del centro vamos a encontrar muchos edificios del Art Deco. Recientemente visitamos el Orfeón, uno de sus ejemplos más emblemáticos. Pero por este proceso un poco más lento de construcción que tuvo esta zona, ¿no, Marco? Sí, de hecho, este primer tramo es donde podemos encontrar todavía principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y después desaparece todo esto, precisamente por la dinámica histórica de esta calle. Sí, en 1920-22 se crea la calle de López. Todo lo que conocemos adelante, solamente estas dos manzanas eran las originales. Y esto tiene una razón muy, muy especial, es circulación. La calle que venía de Arcos de Belén hacia Juárez era el Aranda, que era un callejón, y luego el callejón de los Camarones, y ahí no pasaba. No importaba antes que no pasara porque estaba el acueducto, entonces alguien en carruajes, en caballos no podía pasar. Y de este lado estaba la sequía de San Juan de Letrán. Entonces no era importante comunicar esta zona hasta que se destruye el acueducto. Claro, estamos en la calle de Independencia, esta calle no existió hasta el gobierno de Comónfort, cuando se manda a tirar, digamos, lo que es la continuación de 16 de septiembre, hacia aquel lado, estaba cerrado por el convento de San Francisco, del que solamente queda ahorita la iglesia, ahí en Madero, y eje central. Hasta acá llegaban los muros del convento, los acusan a los frailes de estar fraguando una conspiración en contra del gobierno de Comónfort en 1856, y en represalias manda a expropiar y tirar en una sola noche los muros del convento, de esta parte del convento de San Francisco, para abrir una calle nueva. Entonces estamos en una de las zonas más recientes de la ciudad, pero ya era la zona donde estaba el periódico del siglo XIX, se me fue el nombre del gran impresor cumplido, de Ignacio Cumplido. Y bueno, llegamos a la esquina de Independencia, donde hay toda una institución de la calle de López, que es el bar Florida, un bar que funciona desde los años 20, me parece. Vamos a... por favor, Marc. Gracias. Pues estamos caminando por la calle de López, hemos llegado ya, hemos cruzado Independencia, hemos llegado al segundo tramo de esta calle, y no sé, Marco, si usted es de acuerdo, en que sea momento de comenzar a platicar de algo que la definió, y por lo que se le llama la vía del exilio. Sí, sí, claro. He leído testimonios de personas que llegaron exiliados en tiempos de la República, y que decían que cuando en los años 40, finales de los 40, esta calle parecía una calle de cualquier ciudad de España. Era tal la cantidad de refugiados que habitaban en este lugar, de comercios, de cafés, que parecía que por momentos le llamaban el terruño. Sí, sí, los acentos se mezclaban. Se ven los nombres, Hotel Toledo. Sí, sí. Claro. Sí, era una calle como que todo se prestó porque, digamos, la parte nueva en 1920, 22, empiezan a ser habitaciones, edificios. Normalmente el modelo es negocio abajo, habitaciones arriba, y no está muy lejos del centro, no son muy caras, son accesibles para la gente que acaba de llegar, y entonces se empiezan a acomodar, y nos gusta vivir con las personas con las que nos llevamos, con los que nos entendemos. Entonces, así que se concentra una parte importante del exilio español aquí, y además, anteriormente, parte del exilio, no solamente político, sino económico, muchos inmigrantes españoles llegaron antes de la guerra civil. Muchas de las cantinas de esta zona, ya lo hablábamos, eran ya de españoles llegados antes de... Desde el portiriato, ¿no? Desde el portiriato, sí, exactamente. Desde los primeros años, pero efectivamente, una muestra del auge que tienen los años 20, pues es la cantidad de edificios de estilo art déco, que arrancan a finales de esos años, y que van sembrando esta calle con distintos ejemplos. Ya lo habíamos comentado, Héctor, esta zona del centro es la que tiene más inmuebles catalogados como monumento artístico, es decir, edificios construidos a partir de 1900. Entonces, realmente vamos a ver que aquí se desarrolló esa arquitectura de una manera formidable. Pues mira, aquí tenemos uno. Un buen ejemplo. Sí, el Rex, bueno, es un gran ejemplo el edificio Rex, claro. El famosísimo Rex. Y bueno, también creo que vale la pena mencionar que en esta historia del exilio un punto muy importante era el centro republicano, ¿no? Que el centro republicano estaba en la esquina con Carranza. Y bueno, pues eso se convirtió en un importante centro para recibir a los exiliados y sobre todo para unir a todos los que habían llegado de distintas facciones de la izquierda española bajo, pues como una misma causa. Muchos llegan también buscando refugio y asilo a través del centro republicano. Es decir, llegan ahí como un centro de operaciones. Sí, se va dando el fenómeno de que quienes tenían familiares que estaban viviendo aquí llegaban a buscarlos o quienes venían del mismo pueblo y sabían que un vecino o un paisano andaba por ahí, llegaban a buscarlo y se fue acomodando de este modo. En el centro republicano español, pues hay incontables anécdotas de cómo se vuelve, digamos, una especie de centro de reunión dominical y de actividades donde se impartían seminarios, se daban pláticas, se jugaba dominó, se discutía de política, pero sobre todo iban encontrando como un sentido de pertenencia en este lugar. Hay mil historias. Por aquí estaba, en una de estas calles, ¿no? Sí, según recuerdo era la esquina, bueno, no Carranza, ¿cuál es la que es la continuación de Carranza? Está, artículo 123. Artículo 123, en López, esquina con artículo 123. Tenía que estar por aquí, en la parte de arriba de un negocio, que era propietario. Bueno, estaba el café Villarías, que el café Villarías estaba muy cerca del centro republicano. También tenía un aspecto político porque fue consulado de la República Española en un momento. Así es, y los Villarías estaban involucrados en el centro republicano también, ¿no? Pero era alguna, sí, alguna de estas, ahora no recuerdo el número, sí lo tenía en la mente, pero ahora no lo recuerdo. Lo recordamos, pero bueno. Fue un lugar muy importante para el exilio. Se empiezan a volver esta calle, el lugar de habitación de muchos actores españoles que llegan y encuentran el momento en el que está despegando el cine mexicano. Estamos en la zona donde se filmó Distinto Amanecer. Esa extraordinaria película de Julio Bracho, filmada de noche precisamente, y en esta zona. Dicen que el actor Carlos Baena vivió por aquí. ¿Y tu hermanito? No lo vas a conocer, Juanito está enorme. Míralo. ¿Ya hiciste la tarea? No. Saluda al señor, es amigo mío y de Ignacio. Juanito, tú no me reconoces porque eras un chiquillo cuando jugaba contigo. Dispénseme, señor, pero me persiguen. Muchos actores llegan, empiezan a vivir aquí, pero también mucha gente que estaba ligada con el desarrollo del XCW. Entonces había gente de la farándula, cantantes, la gente que tomaba parte del cine. Da un poco de tristeza y de rabia ver cómo lo que era esa calle hace 80, 90 años, termina volviéndose en una calle tan destruida. Es el glamour, ¿no? Sí, sí. El glamour que había ahí. Debe ser un lugar muy sofisticado. O la ebullición cultural también, ¿no? Claro. Bueno, y en esa ebullición cultural creo que sí vale la pena, como tú lo mencionabas, Marco, mencionar esta parte gastronómica que tiene la calle López y que se va a ver muy influida por la llegada de los exiliados españoles. Porque muchas veces pensamos en el exilio español de la guerra civil como solo intelectuales, solo artistas y escritores y filósofos. Y desde luego que fueron muy importantes los que llegaron y dejaron un legado muy significativo en la cultura mexicana. Pero también hay que pensar en los que montaron panaderías, cafeterías, cantinas. Eso también se convirtió en vinaterías. Vinaterías, claro, los ultramarinos. Eso también se convirtió en una parte muy importante en la cultura mexicana. Y bueno, todavía hoy consumimos pan de empresas fundadas por exiliados. Bueno, sí, dicen que el dueño de la Europea, era un pequeño negocio que estaba aquí, la Europea que después se volvió con toda una cadena. Estaba, bueno, los almacenes Sanford, pero estaba la Pilarica, hombre. Sí, todavía está la Pilarica. Sí, ahorita que mencionas los almacenes Sanford, ahora tiene una historia muy curiosa. Bueno, el que está aquí es la sucursal número uno, la matriz. Y tiene que ver mucho con la fábrica Amfora, que era una fábrica que fundaron alemanes en 1920. Cuando hunden los alemanes los barcos mexicanos Potrero de Llano y algunos más, entonces hay un decreto que quita los bienes. Y entonces, bueno, los alemanes tratan de defenderse de alguna manera. Lo que hicieron los dueños de Amfora es decir a unos amigos que tenían un pequeño almacén, les dieron, ¿saben qué? Les damos todas nuestras existencias. Amigos mexicanos. Amigos mexicanos. Véndalas y entonces las venden y les dan ese dinero. Entonces les dieron, ¿saben qué? En agradecimiento a eso, nosotros les damos la concesión y sus almacenes se van a llamar Almacenes Amfora. Entonces esto es en 1942, desde entonces están ahí. Y últimamente, que hicieron las franquicias de ese negocio, se unen otra vez con la fábrica Amfora, que ya no es de alemanes, pero recuerda esa memoria histórica de la que hablaba Héctor. Y pues queda el negocio ahí, ¿no? Oye, Edificio Victoria, ve nada más qué belleza, qué solidez, despliegue de mármoles, de hierro, estas lámparas bellísimas de estilo Art Deco. Y toda la tipografía, todas las letras. Pues esto que hacemos, el glamour que había en esta zona de la ciudad, ¿no? Claro, te da idea de lo que era la calle de López hace un siglo, exactamente un siglo, 90 años. Voy a extrañar el Salón Victoria, que estaba aquí en la esquina. Sí. Era una cantina extraordinaria con una barra bellísima, muy antigua. Sí, sí, la barra era creo que la original, ¿no? Ajá, y sus reservados, desapareció, pues que hará una década, que se fue. La Ferrolana, que estaba a la vuelta, una cantina también famosa, célebre, durante muchos años, y pues que no está más. Vamos a cruzar y avanzar un poquito más. No se vaya, seguimos caminando por la calle de López. Oye, pues ahora que mencionabas lo de la tienda, esta de ánfora, y vemos, pues uno se puede imaginar cómo se exhibían las lámparas de esos años, digo, las licuadoras de esos años, las planchas, este, todos los artefactos, cómo habrán sido en los años 30. Sí, haber sido muy diferente. Hay cosas, por ejemplo, logotipos de estos como que más o menos... Sí, recuerdan la tipografía. Lo conservaron, ¿no? Y entonces, sí, esto es, digamos, lo más original, lo auténtico. Pero, no, tú debes saber, este, pero no sé si ya en los años 30 había llegado la licuadora, o es de los 40, 50... Bueno, es a partir de Miguel Alemán, que empiezan a llegar esos electrodomésticos, sí. Así que seguramente más bien lo que veríamos aquí, ven, si este tipo de casualas... Probablemente planchas ya. Planchas, sí. Sí, tostadores ya también. Los tostadores también, desde los años 20, poco antes, desde la Primera Guerra Mundial, ya había tostadores, planchas también, desde luego, pero bueno, eran muy rudimentarios, ¿no? Oye, va uno caminando y para donde volteas la vista encuentras un edificio que viene de esos años. Lamenta uno el abandono, pero miren nada más qué bello ha de haber sido este edificio que tenemos aquí enfrente. Y cuentan los descendientes de los republicanos españoles que había edificios que estaban por completo habitados o refugiados. Había una persona que le contaba a Teixidor que cuando la primera vez que se dio cuenta que estaba ocurriendo algo en la ciudad, es que iba caminando frente a San Hipólito y vio que en una esquina estaban varias personas gritando. Y entonces dijo, pues, ¿qué está pasando? ¿Se están peleando? Se acercó y dice que vio a unos barbudos gritando, que era la manera de platicar que... De los españoles. De los españoles, ¿no? Sí, sí. Qué chistoso. Mira la europea, Héctor, que tú mencionabas hace un momento, ¿no? La original. Pues sí, parece que era un pequeño negocio que comenzó a crecer. Bueno, ya hay almacenes ánfora de este lado con un edificio completo. Sí. Y de hecho luego algunas otras casas que se caben a lo mismo se pusieron aquí, como Mónaco y otras más. Entonces es una calle también, dentro de todo lo que está especializado, también en cuestiones de cocina. Claro que pues eso pasa mucho aquí en la Ciudad de México, ¿no? Esa especie como de reminiscencia de las divisiones gremiales en las ciudades medievales, incluso, ¿no? Es algo increíble. Creo que ahora que hablábamos de ánfora también vale la pena regresar un poco al casino alemán. Porque tú mencionabas, Marco, cómo les decomisan sus bienes a todos los alemanes. Y incluso el casino alemán fue atacado en 1942, ¿no? Sí, se vienen aquí en 1907, estuvieron en Madero en dos diferentes domicilios. Era un lugar muy hermoso porque billar, tenían la sala, pero lo más increíble era la biblioteca. Tenían seis mil volúmenes que todavía hace unos años era posible en las librerías de Don Celes encontrar libros en alemán con el Ex Libris del Casino Alemán, que era una maravilla conseguirlos. Sí, se les atacó cuando sucede esto. Hay que decir también que mucho público mexicano era germanófilo. Sí, sí. Por el odio a Estados Unidos y el recuerdo de la invasión. Desde la Primera Guerra Mundial México era más germanófilo. Hemos contado cómo la primera encuesta que se hace en México se hace en la UNAM y es para ver por quién vota o por quién está la simpatía de la gente. Si con Hitler o con Estados Unidos y en la UNAM el que arrasa es Hitler. Sí, sí. Los medios como que hicieron o destacaron más ese ataque, ¿no? Pero sí molestó, pero sí había gente que tenía cierta razón o cierta afinidad con los alemanes. Oye, Marco, yo creo que en cada calle hay una esquina que uno adopta como favorita. Sí. Para mí es esta. Ya está oliendo. Ya sé por qué. Sí, pues tampoco nos llegó el golpe de inmediato. Sí, sí, sí. Se acerca uno a esta esquina y dan ganas de quedarse, de entrar en Café Villarías. También producto del exilio republicano y con una gran historia detrás. Es una familia que viene de Santander. Sí, son montañeses ellos, sí. A mí, igual, esta es quizás mi esquina favorita del centro. Yo hace 20 años me despierto con tres espresos dobles de este café. Entonces, yo traigo el sabor, el olor de este café. Y tiene muchas anécdotas que tienen que ver con la política, pero hay una que a lo mejor no se conoce mucho. Un cantante muy famoso, Emanuel. La familia no quería que cantara, quería que dejara la carrera. Y entonces, viene con alguien a esa cafetería que lo apoya, vivió aquí en la calle de López y lo ayudaron a que despegara su carrera. Y él lo platica en agradecimiento a la familia Villarías. A Leónso Villarías, que es el hijo, que papá e hijo tienen el mismo nombre. El hijo del dueño original. Del original, exacto. El dueño original, fíjense que es muy interesante el logo que vemos de los tres granos de café. Lo adopta de la empresa de su propio padre. O sea, estamos hablando ya de muchas generaciones. León, ¿no se llama León? Leóncio. Leóncio. Leóncio Villarías. Su padre era dueño de una empresa empacadora de conservas de pescado en Santander. Y su logo eran tres sardinas, tres pescados, porque principalmente se dedicaban a las sardinas. Ya cuando llega a México, se instala originalmente, como mencionaban hace un momento, estos edificios donde había los comercios abajo, los departamentos arriba. Los villarías se instalan primero en un departamento de arriba, comienzan a trabajar en el café y se lo compran al dueño original mexicano en 1942 y adaptan el mismo logo de la empresa familiar de España, nada más que cambian los tres pescados por tres granos de café. Y eso es muy lindo porque vemos cómo continúa como esta nostalgia por España, muy presente, por lo que dejaron atrás, muy presente en las memorias de la vida de los españoles. Separarme de esta esquina por el olor, porque más adelante encuentra uno el de las pollerías. Pero encontramos en medio un remanso que es precisamente el de la panadería La Pilarica. Sí, sí, la famosísima Pilarica. El santo olor de la panadería que diría López Velarde. Y que debemos también a los españoles la excelencia del pan mexicano. Sí, sin duda. Está la historia de cómo Juan Garrido, uno de los soldados de Hernán Cortés, se encuentra en un costal tres granos de trigo, lo siembra, dos no se le dan, pero uno sí. Y unos años después de que los pudo sembrar y de que se dio la primera cosecha de trigo, se inunda por primera vez una calle de México de ese olor entrañable que a esta hora o en las horas de la madrugada inundan tantas regiones de México, que es el olor de las panaderías. Aquí estamos frente a una que lleva también el nombre La Pilarica, por la Virgen del Pilar. Muy adecuada para el barrio, para el lugar. Claro. Y esta historia, Héctor, siempre me ha parecido maravillosa porque Juan Garrido era africano de origen. El conquistador negro le llamaban. Entonces, le debemos el pan, probablemente el café. San Hipólito. San Hipólito a un hombre de origen africano. Esa raíz tan olvidada en la historia mexicana. Sí, a mí me encanta la historia del origen de la iglesia de San Hipólito porque ahí es la peor matanza de españoles en la noche triste. Y él decide hacer ahí una capilla que se llama la Capilla de los Mártires, 1523, 1524. O sea, acababa de pasar la noche triste. Levanta una pequeña capilla cuya culminación es precisamente San Hipólito. También me detuve aquí porque nos pasamos de largo sin rendirle homenaje a las chilindrinas, a las conchas, a las donas, a... Todo esto que ha formado, que ha formado parte de la vida. Yo por ahí he leído que México es el país con más variedades de pan en el mundo. Y esto se debe a esta influencia de los franceses primero, con las dos intervenciones, y después los españoles. Los besos de novio. Sí, sí, sí. Y el ingenio local, ¿no? Para los nombres, porque si uno no se sabía los nombres anteriormente, no podía tener pan. No se los pedía al... Para eso tenemos a Chava Flores, afortunadamente, para recordarnos los nombres de los panes. No me la sé de memoria. Esa no me la sé de memoria. Sábado Distrito Federal sí te la podría cantar. Bueno, pues como decíamos, es todo un viaje gastronómico también, atravesar la calle de López. Va uno avanzando por fondas de comida corrida. Ahora ya hay lugares de sushi. Esto pues no lo había visto. Y nos vamos acercando a ese lugar que es donde hay que hacer cola y las mesas son comunitarias. No, pero está todavía más adelante. Oye, ¿es aquí? Bueno, aquí está el edificio Guimarán. Este edificio, me imagino que era de asturianos porque es una villa en Asturias. Hace unos pocos, bueno, hace un año lo vendieron completamente, que también es algo que está sucediendo. Hay un cambio en los habitantes, hay un cambio en los negocios. Se nota que el barrio está cambiando mucho. Bueno, una gentrificación, ¿no? Finalmente. Sí, eso es lo que está sucediendo. Se está expulsando y desplazando a los habitantes originales para poner en su lugar, en estos edificios bellísimos, renta de... En el edificio Victoria, ¿no? Hace poco también. Que decías que está ya totalmente vacío. Ya está vacío. Este, bueno, está sucediendo con muchos y también con muchos locales, ¿no? Sí, sí. Estamos viendo también lo que mencionas del sushi. Nuevos inmigrantes ahora de Asia. Claro, se van abriendo nuevas cosas. Gracias. Me detuve otra vez aquí porque estamos... Aquí la placa nos indica que estamos en la calle Puente de Peredo, que tiene que ver con lo que tú decías. Puente de Peredo porque aquí existió precisamente un puente que permitía cruzar una acequia. Una acequia, sí. Que no sé si venía por acá y daba la vuelta ahí porque estas calles caprichosas de la Ciudad de México, bueno, no son caprichosas, son producto de algo. Si ustedes lo ven, pues la calle termina aquí, da la vuelta porque probablemente la acequia corría, el agua corría o venía de aquel lado y se desplazaba en alguna dirección. Por eso encontramos esta distancia tan corta entre una calle y otra en una ciudad donde las cuadras son regulares, ¿no? Esto también tiene que ver con que hicieran la calle de López, la ampliación en el 22. Entonces, para darle salida precisamente y nos da estas calles tan pequeñitas, que sí, en realidad yo creo que pocas, pero también este cambio destruyó muchos negocios. Había uno de quizás el negocio más emblemático de esta zona que estaba en el callecón de Camarones, que ahora está Aranda, era la cedería El Señor de Ameca, era el negocio con la licencia número uno de la Ciudad de México, que es la cedería más antigua del país. Se tuvo que ir a la colonia Doctores cuando ampliaron esta calle. Esta calle, esto lo ampliaron en el 22. 22, sí. Pero bueno, pues igual el puente de Peredo ya no queda ni sombra del puente aquel, pero la nomenclatura nos va contando, nos va dando pistas sobre el origen de la ciudad. Pues creo que sí es aquí la hermosísima paella. Bueno, muchos locales de caldos de gallina. Uno podría pasarse todo el mes, un mes completo, decir, voy a comer todo el mes. Sí, sí, claro. Y te vas deteniendo. De local en local. Sí, te puedes ir de local en local fácilmente. Claro, no vas a acabar comiendo pollo fresco, pero eso. Bueno, pero los caldos de gallina no serán más bien como que ya nos estamos acercando a la Doctores, como más bien una herencia de ese lado, porque los caldos en realidad son mucho más famosos en la zona de Indianilla, ¿no? Sí, y bueno, aquí pasa algo muy curioso. El precio de la comida se va haciendo más barato conforme nos acerquemos al Tox de Belén, ¿no? Claro, sí. Una vieja peluquería. Sí, ahí. Aquí estamos ya, mira. Las pollerías. Empieza la sucesión. Las famosísimas pollerías de la... Pollerías. Y como esta era la zona de las afueras de la ciudad y como decíamos era una zona en la que durante un tiempo hubo chinampas, ¿es aquí la...? Sí, sí, sí. Está cerrado, lamentablemente, pero bueno, aquí es Mi Fonda, Mi Fonda, Gran Cocina Mi Fonda. En realidad es conocida en amplias partes del planeta como la paella de López. Sí, sí. Este, si usted ha pasado por aquí, verá que hay tanta gente y hay que esperar aquí. Aquí es donde ponen la gran cazuela con la paella... Con la paella preparada con azafrán. Y te dan el plato o te sirven y te tienes que sentar con personas desconocidas porque es un lugar estrecho, muy solicitado, entonces la gente come. Eso hace una especie de camaradería y vuelve este un lugar muy amable porque son pocos lugares en la ciudad donde puedes compartir mesa con un desconocido, entablar una conversación. Son cosas que ya no se acostumbran, que ya es muy difícil encontrar en la ciudad, ¿no? Las pocas que siguen usando azafrán natural, ¿no? En esta elaboración, que es algo también muy interesante. Sí, pero decíamos, es una zona de... Como estaba en las afueras y estaba surcada por acequias, era el lugar a donde traían a lavar a sus caballos. Los españoles, los primeros habitantes de la Ciudad de México, venían hasta esta zona y había lo que se llamaban placeres. Sí, sí, los placeres era como se le denominaba a los baños en la época virreinal, pero que tenían tina. Así es. Hay un lugar muy curioso en Atlixco que todavía tiene el letrero baños y placeres. Así es. Sí, sí, la ciudad de Atlixco, Puebla. Mira, aquí se ve muy claramente esto que comentábamos, de cómo queda muy estrecha en una ciudad, decíamos, de cuadras regulares, queda este tramo, digamos, como recortado, escoltado por dos calles, lo que deja, lo que provoca que sean calles de una sola fachada. Esta es Vizcaínas. Estamos en Vizcaínas, sí, ahí está el Colegio de las Vizcaínas. Ve nada más este edificio. Sí, no, hay de verdad unos ejemplos bellísimos aquí de Art Deco y de arquitectura moderna como lo hemos visto. Estaría increíble que pudieran ser rescatados, rehabilitados, preservados, no puede ser que se pierdan, no tardará en, probablemente la siguiente vez que pasemos ya no esté algo, que es una verdadera pesadilla en esta ciudad. Ese es el otro lado de la gentrificación, que a lo mejor eso es lo que puede hacer que se conserven muchos edificios. Sí, es como los claroscuros, ¿verdad? Oye, platícanos un poco de los placeres. Sí, bueno, ese era la, había baños aquí, era muy, toda la zona era de baños, los principales baños estaban en el callejón de los pajaritos, porque era agua que se derivaba del acueducto de Chapultepec, pero también había algunos canales que se llenan hacia acá, entonces se bañaban los caballos y también la gente, entonces el avisar que había placeres es que había una tina. En una época en la que el baño era los domingos, si gente iba, ¿no? Sí, incluso en los conventos el ir al placer era bañarse, porque en realidad indicaba un placer. Por ahí me dijeron que Isabela Católica solo se bañó dos veces en su vida. Sí, pues tienen esa fama. Sí, y sobre todo que si pensamos en ese tiempo, como decía Cantinflas, imagínate qué tan mal acelera el agua, que la tienen que bendecir. Si era una, este no era una zona, era una zona llena de mosquitos, de hecho el nombre es Moyotlán, que es Sancudos, también es muy curioso porque el moyote, las caltecas llevaron la palabra al norte y se dejó de usar en la Ciudad de México y entonces le dicen moyotes a los Sancudos en el norte, que es una reminiscencia del náhuatl ahí medio curiosa, pero sí. Nubes de mosquitos que para ahorita sería imposible. Por el agua, ¿no? Sí, y además era el lugar más barato de la ciudad. Comprar una vara cuadrada en el centro de la ciudad costaba 100 reales. Comprar una vara cuadrada a partir de Arcos de Belén y pasando costaba un real. Entonces, tres o menos de tres kilómetros de diferencia hace un costo increíble. Claro, ahí está el origen de por qué la colonia doctores y la colonia obrera se poblaron de esa manera. Esa es la explicación. Ahora que decías esto, pues no, creo que no mencionamos, es que estamos en uno de los cuatro barrios de Tenochtitlán, estamos en el barrio que se cree más populoso, que es el más habitado, San Juan Moyotlán, y que, digamos, partía en cuatro la gran Tenochtitlán. Y se mantuvieron los nombres después de la conquista de San Juan Moyotlán, Santa María Azacualco, San Juan Moyotlán, 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 ¿cómo se llama? ¿Dónde está Garibaldi? Pero bueno, pues partieron en cuatro... Sí, que era lo que quedaba fuera de la traza española, los barrios que no formaban parte de la traza española. Mira, este edificio es padrísimo. ¿Ve la puerta, la manera de las escaleras? ¿Qué te imaginas? Estas escenas a la luz de la película Distinto Amanecer. Como decíamos, se filma en esta zona, y uno puede revivir perfectamente. Te imaginas a la gente entrando por esta puerta un siglo atrás, ¿no? Sí, claro. Allá hay un lugar también muy especial de esta calle, el Taco de Oro. El Taco de Oro XCW. Este originalmente se encontraba afuera de la XCW, en un ayuntamiento. Es en 1962 que se viene para acá. Y siguen vendiendo los tacos para toda la gente que estaba acostumbrada. Yo hace no mucho, comiendo aquí, una persona nos platicaba que él cuando era bell boy de la oficina, hace muchísimo, sería un hombre de 70 años, lo mandaban a comprar tacos. El señor que está ahí en la foto era muy regañón porque no le llevaba bien la orden. Pero a mí me dio mucho gusto porque es personas que siguen viviendo el centro, siguen consumiendo las cosas que están aquí. Digamos, el verdadero habitante del centro es el que vive en calles como esta. Es el sabor, el que tienen. Creo que esto se movió en los 60's para acá. En el 62, sí. Y estaba a la vuelta, estaba a unas calles para allá. Sí, estaba en el ayuntamiento. Creo que hay una película que se llama Una mujer decente, con Elsa Aguirre y Rafael Valedón, donde hay una escena que se filmó, ahí llegan en la noche y se piden unos tacos de dame cinco de cochinita y les parecen tan ricos que dice dame unos para llevar. Sí. Se filmó en este lugar. Ese también es un lugar muy especial, la afiladuría Leura. Quizá nos saca un poquito de contexto que veamos que se fundó en 1890, pero es real, nada más que estaba en el puente de Peredo. Duró 40 años en el puente de Peredo y una vez que hubo esas modificaciones de las que platicamos, se vino para acá. Entonces, tiene 90 años aquí, que es un lugar también icónico de la ciudad y de esos pocos que quedan, los toreros venían a afilar aquí sus espadas. Muchos chefs vienen a esta zona a afilar, no solo a este negocio, hay varios en la zona, supongo que por la presencia de las carnicerías y pollerías. Ya está cerrado, pero ven nomás, la tijera anunciando el carácter del negocio. Es una maravilla esa tijera. Y por ahí se ve a Cristina Pacheco en una foto que se tomó seguramente en Aquí nos tocó vivir, vino a entrevistarla, atraída precisamente por la antigüedad del lugar. Muchos de esos programas están todavía en YouTube y vale mucho la pena buscar a Cristina Pacheco. Y verla, si hay alguien que sabe y que supo preguntar y que supo indagar en la urbe, que no supo, sabe, lo ha hecho durante muchísimos años, es precisamente la gran Cristina Pacheco. Oye, y nos brincamos algo, pues son los mercados que también forman parte de este rumbo. Sí, desde, bueno, aquí siempre hubo un mercado indígena cuando era el barrio de San Juan. Hay una descripción fabulosa de Francisco de Cervantes Salazar en su México en 1554, túmulo imperial. Entonces platica cómo llegaban las barcas de todos, la parte oeste, este y sur del DF, bueno, de lo que era la Tenochtitlán. Y entonces surteando productos en ese mercado que se fue evolucionando poco a poco y siempre dio servicio, les llamaba mucho la atención sobre todo los productos indígenas, los productos exóticos. Claro. Para finales de, digamos, a la mitad del siglo XIX se creó un mercado que es el mercado Iturbide. Después se modifica ese mercado, ya se crea el mercado de San Juan. Bueno, que el mercado de Iturbide en México y sus alrededores no le va muy bien, ¿eh? No. La descripción que se hace, no recuerdo ahora el autor, ese autor español, que es uno de los que contribuye con artículos en México y sus alrededores, dice cosas terribles, ¿no? De cómo, sí, por dentro muy bien, pero por fuera todo está hecho un desastre. La descripción es, pues, realmente de un caos total en el mercado de San Juan. Duró muy pocos años. Bueno, ¿cuándo era el mercado de Iturbide? Sí, y era un mercado de carnes especializado en carnes, pero duró muy pocos años. Después, en la época de Porfirio Díaz, se hace un mercado mucho mejor, también no dura mucho, y finalmente se hace el mercado, el de San Juan, San Juan Arcos de Belén, pero una parte de los comerciantes se van a una de las bodegas de la fábrica Buentono, que es el mercado San Juan Puyive, el de especialidades, donde podemos, yo le digo el mercado triple, ¿eh? Exótico. Exótico, exuberante y exquisito. Entonces, el mercado de Arcos de Belén es el triple B, bueno, bonito y barato. Claro. Sí, hay una tradición de comercio, de comida, sobre todo es un mercado donde se viene a desayunar, restaurantes empiezan a hacerse menos y empiezan las comidas corridas a partir de esta zona. Es algo que se va transformando mucho. Oye, la Casa Marín, donde se expende huevo desde 1917, es uno de los negocios también tradicionales. Desde el 1907 vendemos el mejor huevo del mundo. Y enfrente unos ultramarinos que pues remiten a la tradición histórica de esta calle. Bueno, otro de los lugares muy especiales para comer aquí, por supuesto, es las Tacos Toluca. Es una taquería donde nos traen cosas del Valle de Toluca y que hace alusión al nombre. Longaniz, almendrada, verde, roja, con habanero y con tamarindo. Y además un platillo que es muy especial de un poblado que se llama Tenancingo, que es el obispo, que es un embutido especial. Y el nombre viene, según platican, porque era cuando lo probaron, dijeron, este alimento es digno de un obispo. Entonces, es de los pocos lugares en la Ciudad de México donde se puede tomar este platillo. Que es precisamente, bueno, ahorita está cerrado, pero... En esta esquina. En esta esquina, sí. Muy bien, pues mire, estamos acercándonos al final de nuestro recorrido, pues porque estamos llegando ya al final de la calle de López. Entonces, esta calle abría con la Alameda y terminaba con el acueducto que venía de Chapultepec y que rompía a una cuadra de aquí en la fuente del Salto del Agua, que hoy se encuentra en Tepoztlán. Entonces, pues los arcos que corrían, todos venían acompañados como de pequeñas tomas que iban alimentando de agua corriente a las distintas zonas de la ciudad. Esta zona, por esta zona, llegaba el agua gorda. Sí, sí, sí. Había dos tipos de agua, el agua delgada, que era para beber. Sí, la de Santa Fe. Llegaba a Bellas Artes, el acueducto de San Cosme, y el agua gorda, que no era para consumo humano, pero que se usaba para limpiar, para lavar, para lavar la ropa, etc. Entonces, también era una zona de aguadores. La gente que no quería ir por agua, le pagaba a un señor que andaba con una jarra, con una olla de barro, para que fuera por agua, y entonces le pagaba por el encargo. Entonces, era una zona que continuamente, este tramo, estaba surgado en todas direcciones por estos personajes que desaparecieron con lo que el drenaje se llevó. Sí, exacto. Así es. Oye, Marco, pues muchísimas gracias. Estamos llegando al final del recorrido. Ha sido muy, muy, muy interesante. Te queremos invitar. ¿Por qué no seguimos caminando por esta zona? Mira, nos queda Independencia, nos queda Victoria. Perfecto. Vamos a darnos unas vueltas por estas calles. Nos vemos en ocho días. Perfecto. Al caer la noche. Muy bien. Pues muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Un gustazo. Marco, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias, Beca. Gracias, Héctor. Espero que haya disfrutado este recorrido. Todavía quedan muchísimas historias que contar. Fíjese, llevamos ocho programas en esta zona. No nos la hemos acabado. Todavía quedan calles muy, muy, muy interesantes con muchísima historia que platicar y que compartir. Nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco. No nos la hemos acabado. No nos la hemos acabado. No nos la hemos acabado. Gracias.